Soy el Capitán Andrés Vergara Luna, soy el Subcomisario de los Servicios de la Segunda Comisaría Quilco. Capitán, lo mismo se nos puede contar los antecedentes que manejan esta fruta clarextina. Bueno, complementándome con respecto a lo que decía acá nuestra señora Gobernadora, a raíz de varios llamados de la localidad de Coyiguay, precisamente por ruidos molestos, carabineros se trasladan al lugar, una vez que está posicionado en un lugar estratégico, se logra percatar de que habría una cantidad superior al centenar de personas, a raíz de esto se pide la cooperación correspondiente de otros dispositivos, se toma contacto con la Serenidad de Salud, se toma contacto con el fiscal de turno, la cual a su vez también toma contacto con el juez del Ministerio del Jurado de Garantía de Equipuert, autorizando el ingreso correspondiente a la propiedad. A raíz de esto que muchos de estos individuos se dan a la fuga, hay que recordar que el sector de Coyiguay es un sector rural, entonces se habrían dado a la fuga por varios sectores, a pie muchos de ellos, no obstante a lo cual carabineros de igual forma proceden a la detención de 10 de estos individuos. Estos sujetos en rango etario serían desde los 19 hasta los 25 y uno de ellos de 33 años de edad. En estos momentos están efectuándose los controles de detención para que el Ministerio Público determine las infracciones correspondientes. ¿Los detenidos eran participantes o algún organizador del evento? Con respecto a los antecedentes que nosotros mantenemos, serían participantes. Carabineros logró percatarse de que habían equipos musicales, gran cantidad de bebidas alcohólicas, y todos esos antecedentes y toda esa evidencia de igual forma serán remitidas al Ministerio Público. Capitán, ¿en qué sector de Coyiguay específicamente? Porque Coyiguay tiene varias alturas, digamos, en esta zona. Es en el primer lapso del sector de Coyiguay, y por respecto a la investigación me voy a tener de dar la dirección. Bueno, se habla de autos que eran de alta gama, había afectación solamente de grupos musicales, las personas que participaron en esta fiesta, ¿de qué tipo de personas estarían hablando? ¿Tendrían antecedentes? ¿Tendrían un celular? ¿Algún tipo de...? Con respecto a lo que usted menciona, se sacó la identidad de todos estos sujetos. Varios de ellos mantenían causas penales, pero por delitos menores. Incluso es propio de carabineros verificar si es que ellos tienen presidencias, compañeros de delito, para poder verificar causas investigativas por parte de la sección de investigación policial para determinar y triangular con respecto a algunos delitos que a lo mejor nosotros mantenemos en la cúpula. ¿Delitos menores como cuáles? Conducciones de estado de ebriedad, hurto, a raíz de ese tipo de delitos. ¿Verdad? ¿Cómo fue esta situación cuando llega carabineros? ¿Las personas que están al interior de esta parcela se dan cuenta? ¿Cómo se ocurrió eso? Llega carabineros al lugar, estas personas se habrían dado cuenta, apagan los equipos musicales, la luz, y ahí, en esos momentos, es que empiezan a darse la fuerza. Hay que, insisto, reiterar, es un sector rural, es un sector que no mantiene de la minucidad, entonces eso logró beneficiar de cierta manera a los sujetos que estaban participando de esta fiesta clandestina. Pero, no por ello, carabineros dejó de proceder, con lo cual logró la detención de igual forma de 10 de estos participantes. Teniendo en cuenta la ubicación, porque Coyuray es un sector bastante alejado de las zonas, ¿se va a seguir monitoreando esta zona? ¿Va a haber más patrullaje? ¿Lo mismo quizás para zonas de Hidalgo, en Peñarlasca? Hay que recordar que la comuna de Quilpue tiene alrededor de aproximadamente unos 170.000 habitantes. De igual forma, nosotros reforzamos los esfuerzos propiamente tal para poder brindar a la comunidad, a la ciudadanía, a las familias de Quilpue la protección necesaria. Donde llamen a carabineros, carabineros van a concurrir, van a determinar y derivar sus dispositivos policiales, independiente de si nosotros tenemos procedimientos o no, terminaremos nuestros procedimientos y concurriremos de igual manera.